¡Vámonos a dar a Guavira! ¡Señoras y señores! La Patroncita TV Esta se la voy a dedicar con todo el corazón a mi pancita CB Como siempre en la línea con los Jonas A toda la gente de Fania 97, muchas gracias El ingeniero Fabis, por supuesto A Omar y a toda la gente de Fania 97 con mucho cariño ¡Vámonos a dar a Guavira! Para mi canal DJ Cris Y mi canal ¡Pancita CB! ¡Vámonos a dar a Guavira! Mucho el tiempo ha transcurrido El día en que tú te has ido Yo te quiero mucho ¡Vale, mi rey! Mi mundo, todo, todo ha cambiado ¡Ay no! No debes estar más ¡Yo te digo ven! Hoy te digo ven Pronto ven ¡Yo te necesito! ¡Yo te necesito! ¡Yo creo que nuestras vidas se han separado! ¡Mira qué chulada, papá! ¡Yo creo que no es! ¡El cielo manda a Dios en el invierno, Satanás! ¡San Miguel Ayala! ¡Papá! ¡Yo te necesito! ¡Yo te necesito! ¡El cielo manda! ¡Papá! ¡Yo te necesito! ¡Sí! ¡Yo te necesito! ¡Yo te necesito! Los niños malos, así nos llevamos Ahí vienen los chulos Suelta la mano La mano arriba Que llore Que llore, que llore Que llore, que llore Echale papá Todos los niños malos Ancha para chulis, cepollos, cáncer Lobris, esclave Papi de mami, la familia mexicana Malditos gatos, Santa Lucía Tony Mula, que raro Ahí vienen los bonitos Suelta la mano Dedíqueselo Al amor de tu vida Baila, gonzá Baila, gonzá Baila, gonzá La mano arriba Que llore Que llore Que llore, que llore Que llore Para la famosa polla Para Antonio Toda la bandana Echale papá Y toda la seguridad presente Niñas y niños Como el tiempo ha transcurrido La patroncita TV Mi mundo Todo, todo ha cambiado Ahí vienen los bonitos Ahí vienen los bonitos Oye mis hermanos Hoy te digo Ven Pronto ven Yo te necesito Te necesito Suelta la papá Creo que nuestras vidas Se han separado Pocos pero locos Niños sonos Creo que Para no ser más canchón Con el camino Si Pancho Villa viviera Los banditos Green Slade Anduviera Gran familia Maquigana Para el vado El crío El chón Los boques Ángel Mueces Los gallitos Bueno Claro Santa María Santa María Santa María Gran familia Tenemos tiempo de cambiar Con nuestras manos fácil para siempre No puede ser el mundo así Tenemos tiempo de cambiar Juntemos nuestras manos fácil para siempre Por mi barrio Vivieron los niños catorce El barrio Que tiene miedo Hay sámbara El ninja para la linda noche De la venga al mongue De la nonino Manigua Toda la creta del barrio San Juan La familia mexicana Mira que chulada va Los días pasan los años Las tías de la familia representaban Varios gigantes acá de ver Ahí no va Que se vayan a Nueva York Seguimos haciendo historia Expansión la banda Yo el tiempo ha transcurrido El día que tú te has ido Yo te quiero ver Mi mundo Todo, todo ha cambiado No debes estar muy lejos Hoy te digo Ven Pronto Yo te necesito Creo que nuestra vida se ha separado Mira que chulada va Creo que nuestra vida se ha separado Creo que nuestra vida se ha separado La familia va La gente del Paral Gabriel Su pequeña Gabriela La organización secundita San Gonzalo Centro Madroco Hasta el cielo Los chamacos Y todos los churros del alto Para Kevin Dini su amor Para el pequeño que es También juntemos nuestras manos fácil Para siempre Lo puede ser El gronéser quiere saber Callejeras debes conocer Con el campo Contemos más Manos fácil El logro Volantosa Tati Vani Medusa Esquera Pinchoco Dale Para el negro Quique Virus El poco Para el chango Y rato Chava Peluso La gran familia Ay 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 Un corso original Es interactivo Mucho más allá Para Chiqui Mi Papirina chica Seducción de ti La patrónita TV Es un sonido chingón Yo tengo una ilusión Bándanos un saludo A pinche Timbón Y a todos su mandón Para Osman El Chemo y la Tima Juntemos nuestras manos fácil Para siempre No puede ser El mundo La unión Naceros malditos Los niños Tati 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 La familia mexicana Lombrizón y morena Cría Para siempre Para siempre Yeah Yeah Jajaja 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 Jajaja